Toñito, contra el mono dice, una morita, aquí venden productos de qué? Mande, bueno miren como está aquí el señor vendiendo productos para el caballo, como se llama su negocio? Más caballo, ahí tienen la gorra, ahí está la propaganda, tira a pegar el gran Toñito, tira a pegar. Bueno, aquí está un señor haciendo su cuenta, para que conozcan la mora, miren este vale 190, y bueno tiene de variedad, este 260 cada uno, y bueno vamos a ver acá, está preparando la otra carrera que vamos a hacer, espero que les agrade. Bueno ya está preparando los caballos para que empiece la carrera, ahorita vamos a ver cuál de los dos va a ganar, ok? Pajarillo La canción del pajarillo para Chente, así dijeron. Chiaufla contra Coacalco, ok? Chiaufla contra Coacalco. La costruida quiere dulce dice, chiaufla contra Coacalco. Chiaufla contra Coacalco. Un saludo para Frankie Rivers. La toalla fue el bocado. Bueno termino de tomar este video y ya me voy. Voy a cantar compañeros, con sentimiento y dolor. Pues esta es la última carrera y ya me voy a mi casita, ok? Pues gracias, gracias por ver los videos y gracias, gracias a nuestros suscriptores, me voy a ir avanzando hacia la orquita donde ya está este, de aquí es donde va a se ver quien gana, ok? Aquí venieron a vender agüita de qué? Se distinguió como hombre. Ah, ok, está bien, de dónde vienen? Órale, bueno, saludos al Rancho de la Esperanza. Bueno, como observan, aquí están vendiendo agua del Rancho de la Esperanza. Ok? Y me vienen hasta aquí, hasta la entradita, para que donde vean, donde va a salir los dos caballos, donde tienen que ver a cuál es el que va a ganar, ok? Bueno, ya estoy aquí, haciendo este pequeño video, para que vean que pues he venido mucha gente. Ya en estos momentos, 200 al Colorado, 200 al Colorado. ¿Quién dice yo? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, nada. Órale pues, en cualquier momento van a atranar puertas, listos, las cámaras listas. ¡Se vinieron! Y ahí, ja, 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 ahí viene el chamán, viene el chamán. Se vino, se vino, el perezoso. Ahí está la jugada, ahí está la jugada. Se salió el otro. Ahora, ¿qué le pasó? Se vino, se vino el perezoso. ¿Dónde están? A ver, los de la Ciénega. Allá, los visitantes. Turistas, turistas. ¡Los turistas de la Ciénega! ¡Jajaja! ¡Ya se chillieron! ¡Ay, ay, ay! Bueno pues. Sí, el canal de Marcela Jiménez Bernabé, la nena Blog. ¿Quién es tu mamá? No, la trae, se lo olvidó en casa. Ah, ok. Marcela Jiménez Bernabé, la nena Blog. Bueno, aquí nos están pidiendo la información de quien fue el canal, me digo que es de la Nena Vlogs, para que así, pues, si quieren verse en el video, también se suscriban, la muchacha dice que es de donde viene a vender, y pues ya me voy, ok, ya les voy a hacer el pequeño recorrido, de aquí de, de, este, de, de, desde aquí de la playa del río, a Escamilpa. Y dice, que es más de puro gusto, tiene otra juzgada siguiente, la moda. Bueno, pues ya me voy, me retiro. Normal de puro gusto. Este, ya se acabó el, bueno, ya me tengo que ir. Y esta vez la acompaña el gringo. Vino mucha gente, que bonito, me da gusto, que nos visiten de fuera de Escamilpa. Esos son gustos, son carreros. Y voy, este, a retirarme de una vez. Bien, muchas juzgadas. Así es. No, no tiene nombre la mora. Solo saben que es mora porque la vieron de noche. Ahí está. Lo destapan, lo destapan. Cuidado. Cuidado, espectadores. Cuidado, espectadores. Lo están trabajando, lo están trabajando. Lo están trabajando. Salud. Salud. Ese no es. Ya no es tan fácil la cosa, ¿eh? ¿Verdad que no? Ya no. Está muy chulo. Este es el que va a correr. la gente aquí está preocupados porque en esta carrera se salió el caballo no sé qué le pasó y se desvió del carril o sea se vino para este lado del carrito tenía que correr y pues bueno no sé cómo arreglen acá como queden verdad como queden arreglados pues ya me retiro verdad espero que les agradezco pequeño vídeo abrazos y besos para todos aquí les voy platicando en el camino que ya voy hacia la salida rumbo al a la casita bueno voy para el centro yo no más viene un ratito bueno falló 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 y son las mujeres más valorosas que el hombre bien el tonito se viene el tonito el campeonato es el tonito ahí está adiós pasamos pasamos el micrófono al amigo Orlando Rorro de dónde viene muchachos de Chiaucla ay saludos a los paisanos de Chiaucla qué gusto qué gusto adiós bueno me voy caminando rumbo al centro y vinieron de Chiaucla de la CNGO de diferentes lugares me gustó cómo ampliaron aquí metieron la máquina y todo se ve y queda más bonito la pista de carreras de caballos ahora estamos trabajando como el raro jajaja ahora la gente con la carrera cuál carrera sería el primo por ahí de indicaciones ahorita ahorita vamos a ver de cuánto de los ánimos carrera saludos para el niño con el que ya está durmiendo ya despertó el canibau bueno leyes yo primo y como dice un guantelito ahora órale por la mora esto bueno es chico si no 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 ni siquiera te escucho órale la mora propiedad del amigo Benito más conocido por la vaina órale saludos ahí para el campo de Pacal que está ahí con la bola con los amigos ahí los amigos de San Juan que caen por allá órale primo párselo bonito saludos ahí para Alberto chabelas por allá y con toda la raza se está pisteando por allá se vinieron a venir de allá de San Juan que caña bueno pues esta es la mora esta es la mora muchachos esta es la mora vámonos vámonos a apostar véngase todos los delinderos del sur véngase véngase jajajajay jajajajay órale pues sale saludos ahí para Jaimito por ahí viene Jaime por allá Jaime de Los Chocos por allá de la ciudad de Chautla por allá órale también a saludos ahí para los de la cámara las situaciones por allá las situaciones por allá las situaciones no nos dijeron en nombre de situaciones puro caballo más caballo ándale pues más caballo recuerden que la la barra está bien surtidita cervezas bien frías saludos para el manotas por allá para mi compa el manotas claro que sí nomás estaba queriendo un pretextito para agarrar este micrófono pero aquí estamos órale aquí viene Crilin apostando mil varos mil varos para la mora en los lomos de la mora están mil varos que los casaquinos agarra aquí ya aventaron mil pesotes qué pasó nena órale hay mil pesotes mil pesotes en los lomos de la mora por ahí saludos para Pedro alias la niña de San Juan Quilcay por allá se dejó venir por allá de San Juan Quilcay de la Colonia Sanguicero órale pues ahí viene este cómo se llama primo este caballo la mora la mora este cómo se llama por allá Toñito bueno pues ya me retiro vamos ahí voy a es que me espere un poquito porque vean pasó un carro que levantó mucho polvo y pues no quise este no quise este empolvarme más de lo que ya doy jajaja jajaja como un amigo que me hizo el comentario en el youtube dice bueno pues ya te volviaste gratis digo eso sí ya no me costó jajaja ya ya vamos este bueno ya voy aquí rumbo al centro eh recuerden que pues estamos cerca de la playa del río donde donde hay mucho este muchos bueno hay terrenos de regadío donde la gente cada ellos tienen la gran ventaja de sembrar de plantar dos veces de uno sembrar y en temporada y en temporada de lluvia y en temporada de 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 ahorita con regadío ajá y pues estamos aquí donde hay mucho padre pues ya me voy este avanzando así poco a poco porque espero el polvo que se vaya ya está muy fuerte ahí están ahí están otros 500 pero donde más ahora venimos ahí están la lana sobre la mora sobre la mora ay que es un bendito jajaja órale pues vengase a apostar vengase vengase ya está aquí la lana está casada aquí con mi bomba miren esta milpa está muy bonita ya miren ahí está la milpa y aquí y aquí miren miren aquí ya es que se encuentra en la unión de allá perdón miren aquí aquí ya es el regadío este terreno creo que aquí he mirado a don ponciano que anda cuidando su siembra y tiene bonita milpa miren como observan también nació calabaza creo que bonita milpa que bonita milpa pues voy avanzando aquí en el camino para para este para allá para el centro vean esos chamatos echan el polvo bueno ya se fue el polvo y ahorita voy este caminando en la terracería Por donde quiera hay siembras de regadío, en unos ya cortaron la milpa, sus vacas, y así vamos observando en el camino, el este sembradío. Bueno, que tengan bonita tarde, abrazos y besos para todos.